Músicos inquietos empezaron a tomar esos instrumentos, a investigar, a ver los manuscritos y bueno, una de las primeras cosas que llevó a eso es descubrir que la música se había alejado mucho de lo que debía ser. Es muy interesante porque uno ve que el camino por donde va la música es un poco diferente y lo más interesante de esto es que puede recuperar un montón de riqueza, de vivacidad y de expresividad para que no sea una cosa así rutinaria, porque todas las actividades se pueden tornar rutinarias. A todos los músicos y estudiantes y melómanos, hay gente que le gusta la música, les puedo decir que se van a llevar una sorpresa porque en todos los públicos, aunque no estén familiarizados con este tipo de música, la gente sale muy contenta, muy entusiasmada.